La luz, la luz, no se ve, la luz, la luz. El tiki tiki. Por favor, dedícalo a las chicas, dedícalo a las chicas, bríndalo, bríndalo. Caño de pie. Ole, 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 ole. Ole. La torre, la torre, la torre. Por favor, la torre, la torre. ¿Qué es el partido? ¡Vamos! 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 ¡Perrea! 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 ¡Extra money! ¡Vamos! 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 ¡Como! 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 ¡ Jeffrey! ¡Y Robocopá! Venga, vamos a poner... ¡Vamos a dividir! ¡No se malen! ¿No os exigen? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Entro! ¡Sagalo! ¡Sagalo! ¡Oh! ¡Bravo! 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 Oh, oh, oh. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Pero! ¡Mirad! ¡No te pongas, amigo! ¡No! ¡No! ¡No lo voy a! ¡Pero, perfecto! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Es el truco de los españoles! ¡Es el truco de los españoles! ¡Bravo! ¡Olé! ¡Olé, maestro! ¡Olé! ¡Ugerio! ¡Ugerio! ¡I told you once in a last time!